Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este fin de semana fue una locura con la celebración del 15 aniversario del festival más esperado del año, Tomorrowland, The Book of Wisdom. 2019 marca el regreso de la temática que vimos en 2012 y hoy les vamos a hablar de los momentos que han hecho historia. Si viste la transmisión desde el viernes, seguramente te bienhace de emotividad al ver ese libro en la parte más alta del escenario, esto en honor a un grande, nuestro querido Avicii. Como muchos pudieron observar, los detalles de los escenarios este año fueron increíbles, todo esto en celebración del 15 aniversario. Desde muy temprano el rey del tecno, Carl Cox, tomó el mando para llevar el main stage a terrenos insospechados. The Book of Wisdom ya había abierto sus puertas al mundo del mañana. Uno de los highlights que vimos el viernes fue la aparición de Shaquille O'Neal, a quien conocemos como DJ Diesel con su poderoso dubstep en el escenario principal, invitando también a Nightmare. Después, en un video que se hizo viral, vimos a la superestrella del básquetbol disfrutando de un buen headbanging durante el set de Killed and Noise. Sin duda, mezclarse con el público es la mejor forma de explotar el drop. Otro de los grandes momentos lo vivimos cuando vimos surcar el aire nuevamente a Zafir, en Bélgica. Recordando también ese genial momento cuando lo vimos volar en México como parte de la Feria Internacional del Globo en el 2018. Eso fue increíble, ¿no les parece? La orquesta de Tomorrowland, como les comentamos anteriormente, se encargó de tocar los clásicos de Tomorrowland. Entre ellos, escuchamos la versión de orquesta de Opus, además del himno, por parte de Fisher Loosen It. Alucinante, ¿no lo creen? La presentación de los residentes de Tomorrowland, Dimitri Vegas en Like Mike, tuvo muchas sorpresas, porque junto a ellos subieron al escenario Timmy Trumpet, Steve Aoki, al mismo tiempo que sonó en todo Bélgica el tributo a Avicii. Otros de los artistas que se unieron para recordar esa pieza fundamental de la música electrónica fueron los Frequencies, Afrojack, Cashmere, Nervo y en todo el set estuvo presente Steve Aoki. ¿Será el gran regreso de 3R Legend? Lo lamentable del festival fue la inclusión de algo de reggaetón con J Balvin por parte de Dimitri Vegas y Like Mike. Algunos grandes sets se hicieron inolvidables en la quince edición de Tomorrowland. Contaron con tributos, como ya les hemos dicho, para Avicii, entre ellos de The Chainsmokers, y también a Tiesto, quien derramó lágrimas al recordarlo mientras sonaba Without You. Uno de los sucesos más lamentables durante el primer fin de semana fue el deceso de uno de los asistentes a Tomorrowland. Tan solo tenía 27 años y simplemente se desvaneció. Era originario de la India. Lamentables noticias. Timmy Trumpet, por su parte, nos dio la sorpresa de subir al escenario al exótico artista ucraniano Vitas, quien cantó el éxito 7th Element en un arreglo especial para Tomorrowland. ¡Vaya show lleno de energía! Y algo que estuvimos esperando fue la presentación de Holosphere en Tomorrowland. Y creemos que estarán de acuerdo con que fue fenomenal. Añadiendo que el maestro Eric Pritz lanzó ID's a más no poder. ¡Vaya joya en este primer fin de semana! Gente de todo el mundo está presente en el Festival del Mundo del Mañana. Mexicanos y mucha gente de Latinoamérica también está presente. Prueba de ello es la foto de Tlaxcala Si Existe. Sin duda el sabor mexicano es el condimento perfecto para el festival perfecto. Otro de los escenarios que llamó mucho la atención este año fue el de Q-Dance. Con un diseño en forma de cruz y con varios elementos que le dieron un toque muy especial este año. Atmosphere también sorprendió con su show tridimensional. El cual incluyó nuevamente 120.000 LEDs y un audio 360 para brindar una experiencia única desde Boom, Bélgica. Amigos, esperamos que hayan disfrutado de este video. ¿Qué fue lo que más les gustó de este primer fin de semana? No dejen de seguir nuestra cobertura porque aún les tenemos muchas sorpresas en todas las redes. Instagram, Twitter y Facebook. Denle un vistazo a todas nuestras historias. ¿Se dieron cuenta que Tio Empo estuvo sobrevolando el festival desde un helicóptero? Claro, revisando que todo estuviera en orden. Y recuerden, si este video llega a 1000 likes en menos de 24 horas, les pondremos el nombre de las canciones utilizadas en este video. Los vemos en el siguiente, pero antes de irnos, les recomendamos ver a Mare, el avión que los lleva a Tomorrowland. O todo lo que necesitan saber de la 15 edición por acá. No olviden suscribirse y activar la campanita. No olviden suscribirse y activar la campanita.